¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Hoy estamos otra vez aquí con Globoflexia Sí, sí, Globoflexia Porque sé que os gusta, o sea, yo lo tengo que hacer porque... 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 De verdad, en serio, que sé que lo necesitáis para fiestas infantiles y esas cosas que no os lo enseñan en clase ¿Vale? Pues para eso estamos, para enseñaros cierto tipo de cosas que nos van a enseñar... Bien No, lo van a enseñar así por encima y digo ¡Ah, ya está, ya sabéis! Me tira Vale, necesitamos un globo y hoy vamos a hacer el camello Globo, estiramos, calentamos goma y vamos a hinchar Este es parecido A ver, así, así, así Vale Habré dejado unos 10 dedos más o menos 5, 6, 7, 8, bueno, 8 me puede valer Atamos Y esto es parecido al perrito, ¿vale? Pero al perrito segundo Tiene un poquito de complicación, nada, la ajusta Simplemente es un poco más de tiempo A ver Nariz larga Pelotita arriba Dos pelotitas, así Juntamos estas dos, dejando la nariz fuera Así Parece Mickey Mouse Sí, verdad Dejamos 4 o 5 dedos aprox Giramos aquí Le hacemos Otras dos pelotitas así Un poco más largas Ahí Fácil, ¿no? Siguiente Tres dedos Una Otras dos Aquí juntamos Y esto en vez de ir para abajo va para arriba Es la joroba Y ahora Hacemos otras como estas Una Ahí Dos Doblamos aquí Juntamos las dos Y aquí tenemos Nuestro cabello de Laurel de Arabia Aquí queda todo chulo Todo fantástico y maravilloso Con su colita Que si queréis la colita La podéis poner un putito Si quiere, claro Porque es que hay veces que se escapa No te preocupes Así Con su colita Que la queréis del lado También la podéis poner del lado Y así en vez de ser camello Es dromedario Y con el camello dromedario Se va por allí Y nosotros Seguimos Pero no te olvides De darle un like Si te ha gustado Suscribirte Aquí Y ver los siguientes Vídeos Aquí Para seguir aprendiendo Globoflexia Y ser un maestro En este noble arte Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!